Todos están pendientes a ti, pero tú puestas para mí Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te quieras llevar de cualquiera Y todos te quieren probar, lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú me solo decías, todo yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú me lo decías, un día te lo hacía Quiere nacire, chore, ni te re nacire Quiere nacire, chore, ni te re nacire Quiere nacire, de mure, me da honre, ni sabes que te hagas Quiere nacire, chore, chore, chori, 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 chori ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!